Patricia Pérez. Demandar al Estado es una de las tareas más titánicas que pudiera hacer un ciudadano, sin embargo no es imposible, así lo afirma el abogado Sigmund Fren. Es nada fácil, la verdad que no es nada fácil, es un proceso complejo, es un proceso que en virtud de que estamos luchando contra el Estado se hace mucho más complejo aún, no es litigar contra una persona privada, que no es lo mismo, pero eso no quiere decir que no se pueda lograr, se logra. En el país es cultura pensar que el Estado es inembargable. Determinados bienes nunca pueden ser tocados por los particulares, por ejemplo bienes de dominio público no puedes embargar, hay una ley que establece también que las cuentas en las cuales se pagan las nóminas del Estado tampoco pueden ser embargadas. El experimentado jurista explicó a Noticentro cuáles son los procedimientos para accionar en justicia, cuando el infractor es una institución pública o su incumbente. Eso se lleva ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que está establecida por la ley 1494, la ley 1307, y es el juez de los contenciosos que tiene la potestad de conocer en un juicio de responsabilidad, como se llama, la implicación de ese daño que se ha provocado y hasta qué punto la administración es responsable. Obtener una sentencia en contra de entidades públicas o del Estado no es lo verdaderamente difícil, lo duro es hacerla ejecutable. En lo cual una media, para que tú tengas una idea, para conocer un caso como este, puede durar hasta cinco años en la jurisdicción contenciosa, luego eso va a la Suprema, la Suprema Corte de Justicia te puede también durar cuatro o cinco años, o sea, estamos hablando de un proceso de posiblemente diez años para tú obtener una sentencia en tu favor. La responsabilidad civil se aplica sobre el patrimonio de las personas y de las instituciones. Porque la Constitución lo que establece es que el funcionario es responsable solidariamente, que quiere decir, con sus propios bienes personales. Debemos abocarnos a crear una cultura jurídica, a educar al ciudadano, a exigir sus derechos. La Constitución Dominicana en su artículo 148, la Ley de Función Pública y la Ley 107-13 sobre procedimientos administrativos, constituyen la base legal para accionar en justicia en contra del Estado Dominicano y sus funcionarios. Para Noticentro, Patricia Pérez.